Fíjate que de eso siempre te toca algún vecino incómodo de alguna forma, o los hijos, que es algo complicado, ¿no? Sobre todo esa vecina que, híjole, yo creo que de niño es cuando lo sufrimos más. Porque te volaba la pelota y la señora siempre se enojaba, ponchaba la pelota o ya no te lo regresaba. Y era un despapalle, pero no falta el vecino que llega y tiene fiesta y empiezan a estacionarse todos, aunque tengas cochera. Y les quiere decir, oye carnal, échame la mano, voy a salir. Y ahora, ¿por qué? Ya te dan fanfaros y te la hacen de bronca. Ha habido peleas fuertes por cuestión del estacionamiento. O eso de que, sí, ahorita que se cae la fiesta, espérame, güey, tengo que ser yo. Pues la calle libre, paga el municipio. Sí, sí, nada más. Oye, pues mi cochera, güey. Ah, no me importa. Esa parte yo sí creo que es una falta de mucha educación y falta de tener así como los huevos me sobran y aquí yo mando, ¿no? Entonces sí me parece muy incómodo. O vecinos muy inconscientes. Un día me tocó un vecino a mí que yo renté una casa, la renté un par de meses esa casa, y esa casa tenía a lo mejor unos seis meses de no rentarse. Total, ya yo llegaba a la casa y vecino, el del frente, vecino, ¿cómo está? Todo bien. Y un día, este, esta persona, yo llegué a la cochera y me tapó con su carro. Y yo decía, tenía que irse a las seis de la mañana, güey. Ah, la mecha. Sí. Y el vecino y toque, le chingamos. Total, salió como hasta las seis cuarenta. Yo hablé, oye, güey, no, llegó el compromiso por un, ¿por qué? ¿Qué pasó, güey? ¿Algo bien? Por un vecino pendejo que aquí se puso. Ya le dije, vecino, ¿qué pasó, güey? O sea, no, pues que se me pasó, porque pues yo siempre me estoy haciendo aquí cuando no hay gente. Pues sí, cabrón, pero ya tienes una semana de saber que estoy aquí, no mames. Y ves el carro ahí. Y ves el carro ahí, pero sí este, güey, o sea, fue lo que me molestó. Ves el carro y te pusiste ahí, güey, pues cabrón, o sea, no es ninguna gracia, güey. Oye, sí está bien, bien cabrón, porque uno vaya a pasar ahí una... Ah, mira, don Riatas va a ser... Sí, señores, la banqueta es mía. Y eso pasa, fíjate, este... Había una señora cerca de casa con mis papás que la señora pues quitó la banqueta. ¿Cómo? Y sembró ahí zacate. ¿Cómo, güey? Y rosales. O sea, esta parte aquí no... Todo de la banqueta, todo, y lo dejó en tierra. Ajá. ¿Por qué dijo que era de ella? Sí. Ok. Pues mi pedazo, dice, yo aquí vivo. Ajá. Es la banqueta, y por más que le dice, no, pues la banqueta es de municipio. Sí. No, pues ya después llegó a un municipio, Multón, y órale, los flores, vámonos. Pero sí, de repente hay gente que sí se siente don Riatas. Sí, o sobre todo que también a mí lo que más me molestó es que llegas... Digo, también uno puede ser inconsciente, pero llegas 4 de la mañana, desvelado, y te pasas 20 centímetros. Sí. Que neta no afecta. Digo, yo he sabido cuando afectas y cuando no. En este caso no afectas porque ni siquiera tienes cochera, güey. Y además, ni siquiera tienes carro. Ajá, sí. Y no falta la vecina que ponga los botes. Los botes. Y todavía les echa cemento para que en los segundos no los puedan mover. Sí. Como raza, güey, que en la colonia de Sonorgetes, donde yo vivía. Entonces, los botes los usaban o de portería, o los usaban para tirar basura, güey. Ándale. Sí, también. Ya después de andar la ñora toda zurrada porque le echaste la basura ahí. Un poco más.